sean todos muy bienvenidos a este nuevo vídeo de pokémon ayer terminó el mundial de pokémon vi en la final de pokémon go y me picó el bichito por jugar combates en pokémon go por lo tanto hoy vamos a jugar pokémon go y está bastante entretenido el combate la verdad me gusta harto vamos a ir por la great great league la super liga que es de 1500 y es la del mundial así que vamos a darle con esa tengo perdón voy a poner música así y me hizo un equipito a ver qué sale a ver cómo funciona a ver cómo rueda ya empecé a jugar ayer voy en rango 6 hoy en rango 6 ya he avanzado harto y la verdad que me está gustando esto del pokémon go yo había jugado combates pokémon go pero no lo había pescado mucho no le había puesto mucha atención pero la verdad es que está bien entrete está bien entrete quizá el el mismo el mismo mundial me hizo tener ganas de jugar pero me gusta me gusta me gusta harto el terremoto no creo que me dañe voy a dejarlo pasar voy a dejarlo pasar harto daño harto daño harto daño que le pongo no la aprieto la aprieto la aprieto la aprieto cosmoen no hay chiquitito entiendo que cosmoen es tipo metal por lo tanto no debería hacerle tanto daño el veneno ah igual le pegué su buen cuate no te bloqueo chau me hacía un ataque volador y muero ah bomba lodo igual lo vivía ya ya vamos ahí ay madre bien vamos vamos ah pero no puede ser porque suigun está en la última y hay visor también oh buena victoria super bien casi casi muero bien vamos por el otro combate 5 combatitos con mi equipito voy en 7 en rango 7 no no es menor y ayer está en 1 ya he jugado harto si debo decir no me siento orgulloso tiene un ataque voy a dejarlo pasar a ver que a ver que pasa ya estamos bien estamos bien estamos bien oh se me escaparon dos gotitas ah no le pegué tanto tampoco no no este lo voy a bloquear creo que puedo tomar la ventaja con suigun bloqueo este y lo mato ah mira estaba juntando los dos y él no ha gastado ninguno oh buena buena ahora que le da gel pero este lo aguanto estoy seguro que lo aguanto bien pero él tiene los dos todavía tanto bien voy a ver con este lo cambió alcanzó a cambiarlo no este me hizo cagar delante prepárate vamos el problema es que si lo dejo y me hace un ataque de tierra me puede matar pero vamos a ver híjole oh este lo bloqueo este sí o sí lo bloqueo no puedo dejarlo pasar por sombrío bien bien vamos bien vamos bien vamos con este le hago gastar la última barrera pero hoy las recibe todas ya aquí ya me entrego cuando va nada que hacer no te acerrere no tiene pero el ataque no me mata igual lo carga rápido pero no aguanto otro no 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 mamá mamá bien oh no me había fijado le quedaba uno 2-0 siguiente combate está bueno está bueno está interesante está interesante me está gustando esto voy a ir probando más equipo a ver si traigo más más videos la verdad es que me está gustando mucho esto de Pokémon GO lo juego hace 8 años pero no le había dado el énfasis que le estoy dando ahora le mandé a Tortu porque aguanta más que más que otra cosa este agua así que me puede mandar para otro lado al tiro hidrocañón totalmente no bien bien yo creo que sería bueno porque estoy teniendo ventaja y puedo mandar ahora a a Ivisor y claro ahora me hace un ataque a agua pero yo al ser plantita debiera soportarlo bien ay eso no me lo esperaba está bueno este combate interesante harto cambio bien alcanzaré no no alcancé el dragón este tira vientecito hielo hace un terremoto o algo así po flygon es como esa onda oh manso guate no te creo güey bien flygon buen Pokémon buen Pokémon buen Pokémon y ahora y él los tiene todos vivos increíble quién viene ah esa bola no me da ni el chance de hacerlo a mí carga el fuego no me quita mucho caray demora mucho el problema es que claro bueno era él o yo y Samurot yo no le alcanzo a ser más ay Miguel no estuve ahí bien bien muy buen combate muy buen combate la que decir machamp puta puta una no este lo voy a proteger el primero creo que es lo mejor quizás lo aguantaba bien voy a tirarle que rabia podría haberle ganado quitaba tan poco Samurot pero podría podría haberle quitado lo suficiente para bueno en fin ya fue ya perdí venga esto las dos estoy seguro que lo aguanto bien segurísimo bien bueno aguanté ahora yo le tiro hielito hielato pero ahora le tiro escupos oh no le quita tanto tiene mal ataque su vamos vamos a desecharlo parece como algo oh no le quita nada abro bajo el ataque no es malo a esperar no le hizo nada ok ¿qué ataque hizo? chispazo no lo aguanto ah lo aguanto bien pero tú aguantas bien esto bien creo que nos falta un solo combatito oh bien como dije creo que voy a seguir subiendo videos de estos porque me gustaron los combates son bastante rápidos y entretenidos oh buena buen inicio buen inicio yo por obstacul chau y no le he hecho ni un daño venga fuerte que bueno oh disparemos 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 ok 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 oh la cae. No, este obstacul está muy bueno. El metal. Se me había olvidado. Ah, vino un ataque. Ah, pues. Avalancha. Ah, buena. Se me había olvidado que existía el metal. Oh, no le quito nada. Absolutamente nada. No te creo. Más encima de obstacul. Mira, igual bien. Gana por desgaste. Quizás no pega tanto. Pero. Obstacul con este otro aguantan harto. Ah, chame. Ya, le bajo el ataque y todo, pero. Y después. Se guardó. ¿Qué? Mira. Creo que a él le quedan los trepos. Lo cambió. No te mueres, güey. No, me equivoqué. Esto no era. Por apresurado le tiré todo el poder. Qué rabia, man. ¿Ahora quién le queda? Nuestro. Igual se puede, igual se puede, igual se puede. Parece que sí, parece que sí. No. No. Tenía que caerlo guardado. Por apresurón. Tendría que haber guardado ese daño. El ataque cargado. Tendría que haberlo guardado. Qué rabia, qué rabia. Qué tonto también. Bien. Oh. Este creo que no lo tengo. Ah, sí, sí lo tengo. Bien, pues. Entretenido. Bueno, chicos. Muchas gracias por acompañarme. Espero que les haya gustado el video. Espero que se suscriban. Yo, la verdad, espero seguir trayendo estos videos. Me gustó mucho Pokémon GO en combate. Y nada, pues. Déjenme abajo. ¿Qué le cambiaría a mi equipo? ¿Con qué equipo juegan? ¿Qué les pareció el mundial? Y eso. Chau. Chau. Chau.